Hoy como por ejemplo hablamos de un comerciante que resultó herido tras ser perpetrado un asalto, esto en su comercio ocurrió en Moca. Nuestro compañero Rafael Martínez se encuentra en vivo desde este residencial para ampliarnos con más detalles esta información. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Se debate entre la vida y la muerte un comerciante que esta mañana fue baleado por elementos desconocidos en medio de un atraco. Cuando él fue que dijo corran, que a Chelo le dieron un tiro. Nosotros vinimos toditos y ahí estaba del agua adentro y nadie le quería poner la mano porque se estaba desangrando. Y yo entré y le dije vamos a sacarnos y vamos a llevarlo para ese truco. Lo llevamos a la clínica a dar esta gracia primero, a darle los primeros auxilios, por ahí está muy mágico. Se trata del comerciante José Luis Castaño Méndez Chelo, de 30 años de edad, quien fue ingresado de emergencia a un centro de salud del municipio de Moca. Ese muchacho no hablaba con nadie, no se metía con nadie, ese muchacho. Ay, miren cómo tanto es bueno, ese muchacho no hablaba con nadie, señor. Ay, sí, viví aquí. Un muchacho bueno, humilde, no hablaba con nadie. El suceso ocurrió en la calle Emilio Prudón, de la urbanización Villa Olga. No, cuando nosotros, yo me iba a bañar y cuando ya, cuando nosotros vinimos ya estaba tirado adentro ahí, estaba boca abajo, le montamos un carro y le llevamos por la ambulancia, no llegaba tampoco. Pues, hacía como cinco minutos antes de pasar el lecho. Y yo lo llamé porque hay una gente que me deja un dinero aquí con él. Y yo le dije, me da el dinero contigo. Y me dijo, sí, aquí está, ven para que lo busquen, yo voy ahora. Entonces, cuando llego, que si yo me he llegado, como yo a veces llego sin llamar. A la mujer me habían matado, me habían atracado también. Entonces, cuando llego veo que veo que me van a hacer esa pedida. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, le dijeron un tiro, che, lo llevan ahora mismo. Entonces, y yo no, gracias a Dios que yo no, estoy vivo y que no llegué cuando pasó eso, porque yo lo llamé cinco minutos antes. Gracias a Dios que estoy vivo. Es que nadie vio nada, nada más el delivery, que lo cañonaron y se fue corriendo. Y parece que le iban a quitar algo, porque él cayó adentro de la habitación, porque hay dueño ahí mismo. Y él cayó para adentro. Entonces, cuando nosotros llegamos a sacarlo, tuvimos que abrir la puerta de atrás para podernoslo llevar. Este acto delitivo ocurre en momentos cuando el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y el director de la Policía Nacional, encabezan la mesa local de Seguridad, Ciudadanía y Género. El tema de la seguridad ciudadana no es un tema de un gobierno, ni de un ministro, ni de un director de policía. Es un tema de nación, en que todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y tenemos que ir mejorando con lo que tenemos. Por eso nosotros hemos hecho tanto esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de la policía. Por eso hicimos el seguro, un seguro que le sirve a la policía para tener todos los servicios que necesita. Por eso hicimos, ¿verdad?, que los policías tengan transporte gratis. Por eso logramos un aumento de sueldo en medio de la crisis que vive el país. Y vamos a seguir haciendo cosas en beneficio de la policía para que los policías, entonces, tener nosotros el derecho de exigirle tener los mejores policías. Por eso vamos a hacer una policía también comunitaria, de jóvenes, estudiantes universitarios, para que prenden servicio y poder tener nosotros, que eso pudieran ser los futuros policías en cada uno de los municipios del país. Tanto miembros del Ministerio Público como la Policía Nacional encabezan las investigaciones con relación al hecho de sangre. Es todo lo que tenemos. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes. Este es Rafael. Gracias.